Todos los días descubro y conozco gente increíble que tiene el mismo amor por nuestro país, por la libertad y que por lo tanto no hay opción, porque a veces te dicen que tú podrías estar en otra parte. Yo, yo solo concibo la vida en Venezuela y solo concibo mi vida en libertad. Por lo tanto, esto es lo único que le da sentido a nuestra vida hoy y estamos decididos a seguir y machacar y hacer lo que haya que hacer, pero este país no solamente lo vamos a liberar, sino lo vamos a reconstruir con gente buena, que tiene esos valores de aspirar a lo mejor, a la excelencia, a la responsabilidad, decir la verdad, aunque sea dura, aunque sea incómoda, como tú dices, hacer las cosas distintas. Este país no quiere un cambio de colores, ni de formas, ni de nombres, sino un cambio de raíz, un cambio en los valores, que haga que la política sea nuevamente una fuente de respeto, de respeto, de orgullo, de inspiración, de orientación a una sociedad y los políticos sean vistos como personas a las que la sociedad quisiera imitar o que sirven de ejemplo para nuestros hijos y no fuente de desconfianza o desprecio. Y esa es la enorme tarea que tenemos por delante. Yo quiero aprovechar este momento para hacerle llegar un profundo respeto a cada uno de los ciudadanos que han tomado la decisión en estos años de lucha de asumir, ponerse esta camisa y este nombre y este color, porque yo sé que eso implica enormes riesgos en este país el día de hoy, pero además una gran responsabilidad. O sea, todo el que se pone este nombre sabe que lleva a muchísima gente que lo acompaña alrededor del mundo. Es una gran responsabilidad. Y a todos aquellos venezolanos que están en otras organizaciones políticas, que están en otras organizaciones civiles, académicas, científicas, decirles que esta es la hora del ciudadano y que si algo queremos hacer es luchar juntos y abrir nuestros brazos y avanzar por ese camino que nos permite dejar atrás todas esas prácticas que la sociedad rechaza y que han hecho que sea, tú sabes, un estado rico, una sociedad dependiente y pobre y finalmente lograr el cambio, ¿no? Liberar esas cadenas, como tú decías, no solamente del totalitarismo, sino de la mentira, de la mezquindad, del horror, del miedo y del socialismo que al final termina trayendo todo esto. Así que...